Ya es muy tarde, ahora te das cuenta Que yo fui lo mejor de tu vida Pero no me merecías Jonathan, acompaña mi dolor Tranquilo Christopher, esa mujer no merece tus lágrimas Mejor dile esto Dime por qué me dejaste, si yo te amaba de verdad Pensando que me querías, yo te entregué todo mi amor Dime por qué me dejaste, si yo te amaba de verdad Pensando que me querías, yo te entregué todo mi amor Estoy sufriendo por su amor, estoy llorando el adiós Ella se fue y me dejó destrozado el corazón Te creí diferente y al final fuiste como las demás Porque todo fue interés y nada más Dímelo Dani Y que llore esa guitarra, así como lloré Dime por qué me dejaste, si yo te amaba de verdad Pensando que me querías, yo te entregué todo mi amor Dime por qué me dejaste, si yo te amaba de verdad Pensando que me querías, yo te entregué todo mi amor Estoy sufriendo por su amor, estoy llorando el adiós Ella se fue y me dejó destrozado el corazón Estoy sufriendo por su amor, estoy llorando el adiós Ella se fue y me dejó destrozado el corazón Y un día le pedí a Dios que me aleje de todo mal Y un día le pedí a Dios que me aleje de todo mal Y sabes qué, me alejó de ti Y los despechados, como dice Estoy sufriendo por su amor, estoy llorando el adiós Ella se fue y me dejó destrozado el corazón Estoy sufriendo por su amor, estoy llorando el adiós Ella se fue y me dejó destrozado el corazón No, no, no Es the new generation Christopher Eri Antonathan Y el tío Lobito Haciendo la diferencia